Tan solo el hecho de pensar que un día te marchas Se me entristece el alma y el corazón Me he acostumbrado a tu presencia, vida mía No sé si pueda soportar un triste adiós Son tan hermosos los momentos compartidos Bellos recuerdos que hoy me llenan de razón Para quererte lo que sobra son motivos Hoy te lo pido, no te vayas por favor No te imaginas cuanto anhelo estar contigo Refugiarme entre tus brazos y algo más Que me digas que me entregas tu cariño Que no te marchas, que te importa mi pensar No te imaginas cuanto anhelo estar contigo Refugiarme entre tus brazos y algo más Que me digas que me entregas tu cariño Que no te marchas, que te importa mi pensar Como quisiera despertar cada mañana Verte a mi lado y tu belleza contemplar Sentir tus besos, tus caricias, noche y día Que sea conmigo con quien tú quisieras estar Hoy mi deseo se convierte solo en sueño Un sueño del cual no quisiera despertar Solo contigo cumpliría mis anhelos Sin importarme lo que digan los demás No te imaginas cuanto anhelo estar contigo Refugiarme entre tus brazos y algo más Que me digas que me entregas tu cariño Que no te marchas, que te importa mi pensar No te imaginas cuanto anhelo estar contigo Refugiarme entre tus brazos y algo más Que me digas que me entregas tu cariño Que no te marchas, que te importa mi pensar Que me digas que no te marchas, que te importa mi pensar Que no te marchas, que te importa mi pensar Que no te marchas, que te importa mi pensar Que no te marchas, que te importa mi pensar Que no te marchas, que te importa mi pensar Que no te marchas, que te importa mi pensar